Eh hermanitos, me acaba de llegar esto que, así como lo están viendo, es un monitor, pero es algo diferente a cualquier otro monitor que seguramente muchos de ustedes ya conocen. En primer lugar, un monitor portátil de 15 pulgadas. Esto no lo había visto nunca. Y en segundo lugar, trae este cable USB tipo C a tipo C, que es lo que nos permite hacer la magia de este monitor. Tú, a través de estas entradas, puedes conectarle un celular que tenga salida de video tipo Samsung o iPhone. Más, aparte, algo especial de esto, es que también te permite conectar la Nintendo Switch sin necesidad de un dock. Y bueno, con este pequeño protector, funda, carcasa, como le quieran decir, puedes pararlo y colocarlo en diferentes posiciones. Entonces, eso está muy padre. La marca es Guyu Dock. Ya le hice el video. De hecho, está en mi canal SR1, por si quieren ir a verlo. Está muy padre. Se los recomiendo mucho. Es para personas que tienen una situación muy específica, que trabajan con laptops o cosas así. Si quieren tener un segundo monitor para llevárselo al trabajo y demás, funciona mucho.